Hoy, donde quieras estoy, eres la única que me ven mis sentidos, por eso te quiero. Bueno, el día de hoy vamos a hablar cerca de las mamis o de los papis, que de pronto están un poco preocupados con el tema de los niños, cómo levantar sus defensas. Nos acompaña la pediatra y nutricionista infantil, Lengna Graterol. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañar. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. No, y bienvenida, porque sabe que es como una preocupación constante de los padres, aunque no sean del grupo vulnerable los niños, pero sí hay vulnerabilidades como alergias, asma y entre otras cosas más. ¿Cómo mantengo las defensas de mi hijo arriba? Bueno, esta es una pregunta que me hacen constantemente en la consulta, y más sobre todo en esta época de coronavirus, de todos estos virus de la influenza. La idea es hacerlo de la forma más natural posible. Tenemos que reforzar las defensas con alimentos ricos en vitamina C, puede ser guayaba, puede ser limón, puede ser mandarina, naranja, el kiwi, la frutilla. Creo que eso es lo ideal. Tratemos de no utilizar estos medicamentos altos en vitamina C, pues se ha visto que no hay un mayor beneficio con respecto a los niños. Pero sí de forma natural podría ayudarnos. Y no solamente eso, sino que también hay alimentos como el ajo, la cebolla, el jengibre, que nos da también un poco más para reforzar nuestras defensas o nuestro sistema inmunológico, que es lo más importante. En cuanto a la alimentación, la hidratación, la actividad física y las horas de sueño. Bueno, el niño puede estar igual. No es necesario cambiar ese patrón que ya llevaba, porque a la final son niños. Entonces, lo ideal es que ellos sigan esas mismas actividades, pero obviamente teniendo precauciones. Precauciones con el lavado de manos, como evitar que se iban a toser, enseñarlos a toser, no estar tocándose mucho la cara, lavarse bien las manos constantemente, o tener antibacterial. Y yo creo que con eso es más que suficiente. O sea, esas serían las medidas preventivas. Las medidas preventivas. Sin que nos aceleremos a que pueda pasar otra cosa. ¿Qué pasa con los niños que tienen asma, con los niños alérgicos, con los niños con rinitis? ¿Ellos podrían ser un poco más propensos? Ellos ya tienen una condición de base. O sea, obviamente ya tienen una enfermedad, pero nosotros lo que necesitamos es las mismas medidas que los otros niños. Obviamente sí se podrían complicar, porque así como un niño se enferma con un proceso viral, ellos también lo podrían hacer. Pero con su tratamiento de base, no creo que habría ningún tipo de problema. Volvemos con las mismas medidas generales y con eso más que suficiente. Hay medicinas, por ejemplo, que... Yo tengo una nena de 11 años que hace mucho ejercicio. Entonces, yo sí le doy multivitamínicos, pero espero un proceso. Es decir, si ella desayuna, 15 minutos después le doy el multivitamínico, como para que se fije mejor lo que ella ha consumido. Claro, totalmente. ¿Usted recomienda multivitamínicos complejos B? Por ejemplo, ¿hay algún otro adicional que se le pueda... Porque no es de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Sí, las vitaminas nos pueden dar algún aporte, pero no va a ser el 100% de esos aportes. Recuerden que el 80, el 90% de esos aportes nos los van a dar los alimentos naturales. Entonces, podríamos utilizarlo si la mamá se siente más confiada, pues perfecto, pero no dejar de lado la forma natural, que es lo más importante. O sea, que sea una alimentación balanceada. Esto no quiere decir que usted le va a prohibir a su hijo que coma golosinas, porque es dificilísimo. Además, eso les da felicidad. Tampoco nos vamos a tener así como bravísimos todo el tiempo o como un son de castigo que sea esto. Más bien es como un cuidado. Es la buena... Las horas de sueño, ¿qué tan importante es que haya que respetar en los niños? Sí, sí, claro. El cuerpo humano necesita descansar y más los niños. Los niños al momento de dormir, ellos también liberan hormonas para su crecimiento. Entonces, si un niño no está durmiendo bien, pues no va a mejorar su sistema inmunológico y definitivamente no va a recargar esas energías que necesita para el día siguiente, ya que sabemos que gastan millones. Millones. En el tema de los vacacionales, porque muchas mamás están preocupadas y es normal, la verdad, es muy común que no las dejen ir o no los dejen ir a los vacacionales. Hay vacacionales, y pregunto eso porque hay vacacionales que incluyen natación, algún deporte como básquetbol y fútbol, tenis, entre otras actividades más. ¿Es recomendable enviarlos al vacacional o mejor evitar este tipo de vacacionales durante esta temporada? Durante esta temporada yo creo que no habría ningún tipo de problemas. Recordemos que el coronavirus o muchos virus tienen menos efectos en los pacientes pediátricos. Entonces, si el niño no está enfermo, si el niño tiene una buena condición física, podríamos enviarlo. Ojo, si nosotros en realidad vemos que tiene algún tipo de sintomatología, pues la verdad es evitar que vayan, porque si no podrían contagiar a otros niños, capaz no de este tipo de virus, que sea un virus gripal simple, una influenza estacional, gripal normal, y entonces es preferible evitarlo, pero no hay ningún tipo de problema. Para asistir a los vacacionales, ¿qué es lo que deberían llevar los niños, por ejemplo, en su mochila? Aparte de un lunch saludable, de la cantidad de líquido, dependiendo de la cantidad de ejercicio, ¿qué más debería yo poner en esa mochilita? Bueno, podrías colocar toallitas húmedas para que ellos estén constantemente lavándose las manos o limpiándose las manos. Podrías colocar algún tipo de gel antibacterial que sea mucho más fácil para ellos. Alguna toallita que ellos puedan utilizar y no tengan que compartir, creo que sería lo más recomendable. Ropa que puedan cambiarse y sobre todo... Que no se queden húmedos. Que no se queden húmedos, pero sobre todo enseñarle al niño ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en cuanto a estas medidas preventivas? Con eso, más que suficiente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Esperamos que ustedes sigan las recomendaciones. Yo sé que es dificilísimo y por favor, para los niños que tienen alergias, y si usted lo ve toser, no se altere. Hay un sonido, una tos y hay cosas que usted puede hacer preventiva para los chicos con ciertos procesos o ciertas condiciones que ya las tienen, que usted como madre sabe, no se altere más de la cuenta y sí es bueno que siempre avise al vacacional o al lugar donde ellos asisten para que tomen las medidas y las precauciones necesarias. Nada más. Muchas gracias, doctora.